Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo video Aquí una vez más de Big Play Y vamos con Destiny Vamos a Madmon, Venus, Rivera Hace el tiempo, es el mapa Multijugador, el modo Es enfrentamiento Y vamos a jugar una partida multijugador Contra un multijugador, PvP Vamos A jugar Partido de duelo por equipos Llamado enfrentamiento en este juego Y bueno, vamos para allá Tengo nivel 21, vamos a ver que tal se nos da Y voy a dar mientras juego Voy a intentar dar mis impresiones Sobre lo que me parece Y lo que es Destiny Si me equivoco Habéis siempre en los comentarios, podéis comentar Si me dejo algún apartado Ya lo sabéis Y bueno ¿Qué es Destiny? Destiny es más allá de un simple shooter Pese a que es un shooter en primera persona Va mucho más allá de todo eso Es un mundo aparte Tiene su propio mundo Su propia historia Y su aprendizaje Lleva tiempo Y dedicación Tiene mucho que aprender Se aprende rápido Eso sí Pero hace falta Tiempo Para Terminar de comprender Todo Eh, digamos que Tiene mucha Mucha novedad Eh, no es un simple shooter Como ya he dicho Lleva más que todo eso Mira este como ha muerto con mi granada Que lo ha seguido después Bueno, re venganza Me acabo de hacer un contrato Eh, en fin Como voy a ir diciendo Más allá que un simple shooter Más allá de De un juego En sí Es un mundo aparte Tiene mucha historia Este juego sobre todo Bebe del Voy a morir Del Del cooperativo Es el pilar fundamental De este juego Lo que lo hace Eh, distinto al resto Ese cooperativo De tres jugadores Podría haber sido más Muchos Dicen que se queda Un poco corta la escuadra Pero yo creo que lo hace Eh, fundamental Para Eh Nivelar la dificultad De un modo positivo Eh, ¿a qué me refiero Con un modo positivo? Me refiero A que si tú juegas Con amigos Eh En un modo Difícil No un modo fácil No juguéis en modo normal En este juego En un modo difícil Vais a recordar Cada una de las misiones Que hagáis Eh, al dedillo O sea Vais a A Enorgulleceros De haberos pasado Esa misión Del equipo Incluso vais a hacer piña Pasándose las misiones Es un juego Que bebe Sobre todo de eso Bebe de De ese cooperativo Estar Tres jugadores De un clano No sé si es un clano Incluso Juntaros Hablando por el Por el micro Y llegando Hordas y hordas De enemigos A cada cual De mayor rango Y mayor Número de enemigos Eh Que se hace cada vez Más difícil Poder Eh Compartir a todos esos Otra baja post-mortem Eh No tiene desperdicio O sea Vais a recordar Cada baja De Cada Muerte de jefe final Que hagáis Lo que os habéis costado Con sangre, sudor Eh Rato De De reintentar De morir Todos Eso solo en el En modo difícil Evidentemente en el modo normal Este juego es muy fácil Por lo tanto Es un juego que yo veo Que hay que jugar Directamente en difícil Para disfrutarlo Al 100% Y todo esto Eh Es una parte ¿No? Es una parte De lo que yo me refiero Es un mundo Muy aparte De De todo lo demás Eh Tiene aparte De De ese cooperativo Que como digo Desde lo que es Este juego El multijugador Competitivo Que es lo que estáis viendo Ahora mismo Que no os había enseñado Hasta ahora Y por eso Ahora estoy haciendo Este video Para hacer un poco Resumen Análisis Eh Por así decirlo Bueno Aquí vienen dos A ver si caen los dos Selectivamente Baja doble Perfecto Bueno Eh Un juego Muy muy recomendado Eh Desde aquí ya lo digo Para mi es un juego Recomendadísimo De lo mejor De la actual generación También puede ser De lo mejor De la anterior Porque también está Para PS3 Y Xbox 360 Y es un juego Que de verdad Merece la pena Eh Hacerme caso Merece la pena Comprar Si os gustan los shooters Este os va a encantar Es Un poco con toque rolero Pero eso no lo hace Peor Ni mucho menos Le da un toque Un plus Añadido De adicción Ya que solo quieres Subir de nivel Y ir mejorando Tu personaje Cada vez más Hacer lo único Personalizarlo Hasta el Hasta el Último punto El pelo La armadura El color Quieres hacerlo Distinto al resto Y Y este juego Lo puedes conseguir ¿No? Hay muchísima personalización Incluso hay Tres clases Distintas De personajes Podrían ser Incluso más Pero con estas Tres clases Ya Tienes una variedad Importante Una variedad Que realmente Engancha Sobre todo Porque las tres Clases Se complementan A la perfección A la hora de jugar Cooperativo Y es Un plus ¿No? Esa variedad De personajes De decir Bueno yo soy Explorador Yo voy a ser Hechicero Yo voy a ser titán Sin duda Está muy bien Y a mi la verdad Es que es un juego Como ya he dicho antes Que me ha enganchado Muchísimo Después de mucho tiempo Sin pegarme La viciada De una semana Sin parar Etcétera Este juego Lo ha conseguido A Ojo Este como ha venido En la supercargada Ha conseguido Engancharme Y ha conseguido Que disfrute otra vez De jugar a un juego La verdad Para mi recomendadísimo Este Destiny Es un juego Ya imprescindible Aquí la he liado mucho Le acabo de fallar El tiro Y me van a matar Por ello Si Efectivamente Bueno Tenía que liar Antes de acabar el vídeo No No iba a ser menos Bueno pues Lo he dicho Recomendadísimo Este juego de Destiny Para todos los amantes De los Utes Y para los amantes De un poco El rol También No esperéis Un juego Totalmente de rol Ya que no lo es Es un shooter Con toques roleros Y poco más Un mundo Entre comillas Uno Muy amplio Y una historia Trabajada Y muy bien Trabajada La dificultad De este juego A la hora De ponerlo En difícil Sobre todo Hay varios niveles De dificultad Difícil Normal Y luego está Ultra difícil Que solo te dejará Acceder a ellos Cuando tienes Un nivel De 26 O superior A ver si conseguimos Matar a uno Y si No asistencia Bueno Me están reventando Ahora A la hora de cada final Estoy concentrando más En lo que voy diciendo Que lo que estoy jugando Y lo estoy notando En las bajas Bueno No pasa nada Espero que el gameplay Os esté gustando Si es así Ya sabéis Siempre like Favoritos Etcétera Vamos a ver Si seguimos acabando Con alguna bajita más Que hace rato Que no mata a nadie Asistencia Una vez más Bueno Pues vamos a ver Si va a matar a nadie O no Hay uno de estos Para caer Si Asistencia Asistencia Vamos a ver Como puede ser Que me haya dado Tres asistencia Han hecho un ataque O algo Que fuerte Vamos a ver No Este me va a matar Me va a matar Me va a matar Si Muerto Estaba muy lejos Como vais Para darle O para darle Cuerpo a cuerpo Bueno Pues eso Aquí estáis viendo Multijugador La verdad Que está también Muy entretenido Aparte de Todo lo que hizo El cooperativo De la historia De la campaña Está muy bien Tiene toques muy originales Me recuerda Lo del doble salto Y demás Mucho A lo que va a ser El Call of Duty El nuevo Call of Duty Advanced Warfare Y bueno Eso me llamaba la atención A que mucha gente Que no le gusta Lo futurista Este juego Está muy bien Yo lo recomiendo Ya lo he dicho Y poco más La historia está bien El cooperativo está bien El multijugador Está trabajado Aunque habría que ponerle Más modos de juego A mi gusto Al final hemos perdido Vaya por Dios Y nada Esto es El Destiny El multijugador Mi análisis Bueno Más que análisis Mi experiencia De juego Esta semana Lo que para mí Es este juego Es más allá De un shooter Más allá De un multijugador Y más allá De una campaña Es un juego Muy muy completo Y muy bien acabado Poco más que añadir Espero que os haya gustado El vídeo Recordad que si es así Dadle a like Favoritos Compartid este vídeo Donde queráis Con la gente que queráis Todo esto siempre ayuda A seguir mejorando Para vosotros Esto es Destiny Para PS4 Recordad que está Para Xbox One PS3 Xbox 360 Un saludo Hasta la próxima Chao